Fíjate, acabas de tocar un tema muy importante Miguel, que conlleva a otras cosas, una de ellas es que todos nosotros como padres de familia decimos, es que yo mando a mi hijo a la escuela a que lo eduquen y yo desde hace mucho tiempo sé y lo viví en un concepto de que en la escuela te forman como ciudadano la educación viene desde la casa, mi hermano, definitivamente y sobre todo acabas de hablar de algo interesante yo para que me enterara de que mis papás tuvieron dos peleas en 31 años de casado que estuvieron porque luego murió mi mamá ¿sabes por qué me enteré de ello? porque nos platicaron, lo que hacían es lo que precisamente decías para que no afectaran a mi hermana y a mí, ellos agarraban y decían, se quedan con su abuelita, ahorita venimos ay pero yo creo, no, ahí se quedan, se iban al bulevar por un elote o un raspado